Es presidente pero no tiene más atribuciones que lo que la ley le manda. Diputado es usted, diputado es yo. Por eso estoy hablando de las atribuciones que tengo como presidente, diputada. Es que las reglas no son a su criterio. Hay un reglamento y se debe respetar. Entonces quiero decirle... Yo soy el presidente de esta asamblea, diputada. Yo soy el presidente de esta asamblea, diputada. ¿Hará el uso de la palabra o no? ¿Va a hacer el uso de la palabra o no? Refiriéndose al tema, porque si no continuamos con la sesión. Tiene la palabra la diputada Rosa Romero. Gracias, presidente. Le pido, me conceda el tiempo que me corresponde por ley para razonar mi voto, ya que en el momento que yo estaba pidiendo la palabra para solicitarle la reserva de luz de la palabra, luego de la votación, usted vio en su pantalla que estaba y no me la cedió. Entonces, quiero decirle, presidente... Cuando usted pidió la palabra, ya había una moción de orden que se sometió a discusión al pleno. Y fue el pleno el que tomó la decisión que el tema estaba suficientemente discutido. Por lo cual, no tiene sentido lo que usted está diciendo. Sin embargo, ahorita le damos el uso de la palabra para que pueda expresarse. Es que debe de dármela. Es un derecho que yo tengo como parlamentaria. Siempre y cuando esté dentro de las reglas aquí parlamentarias de esta asamblea. Pero independientemente de eso, diputada, por favor, exprésese. La vamos a escuchar. Es que las reglas no son a su criterio. Hay un reglamento y se debe respetar. Yo soy el presidente de esta asamblea, diputada. ¿Hará el uso de la palabra o no? Tiene la palabra la diputada Rosa Romero. Es presidente, pero no tiene más atribuciones que lo que la ley le manda. Diputado es usted, diputado. Por eso estoy hablando de las atribuciones que tengo como presidente, diputada. ¿Va a hacer el uso de la palabra o no? Refiriéndose al tema, porque si no, continuamos con la sesión. Tiene la palabra la diputada Rosa Romero. Voy a continuar cuando usted no me interrumpa, presidente. Solo quería decirle y decirle a los colegas que les encanta hacer el show. Y que qué pena de verdad, colegas, que se presten a situaciones como la que estamos viviendo. Gracias a Dios, tenemos los avances en tecnología. Ahí quedan las grabaciones. Queda todo y los tiempos nos van a dar la razón y entonces aplauden de la misma manera. Yo solo quería decir lo siguiente. ¿Acaso no se toman ni un siquiera, ni un minuto siquiera para poder leer un artículo de la Constitución y ver lo que realmente a nosotros nos compete? Si leyeron el artículo 133, ordinal 1, que es el que mencionan ustedes en esa pieza, ¿por qué no siguieron leyendo los siguientes ordinales? ¿Saben ustedes que en materia de iniciativa de ley, en materia judicial, únicamente es la Corte Suprema de Justicia? No son los diputados. Esto que ustedes acaban de aprobar, este atentado a la democracia y a la institucionalidad y a la independencia judicial del país, puede declararse inconstitucional. Y no porque lo digo yo, porque soy de la oposición, porque para ustedes todo lo que dice la oposición, más allá que sea cierto o no, para ustedes no tiene validez. Pero yo no pretendo venirlos a convencer a ustedes, solo les invito a que lean y se tomen un tiempo antes de dar ese voto de manera inconsciente. Es que realmente este órgano de Estado se está convirtiendo en un pasapapeles. Y sobre lo que les estoy diciendo, ya hay jurisprudencia, hay una resolución, hay una sentencia de inconstitucionalidad. Y les voy a dar el número de referencia. Es la número 6, 2016. Y si no creen en lo que les estoy diciendo, pregúntenle a uno de los mocionantes de esa inconstitucionalidad, que ahora es asesor de casa presidencial. Nosotros los diputados no tenemos iniciativa de ley en materia del órgano judicial. Lean un poco para no causar vergüenza y sobre todo pena de este órgano legislativo. Muchas gracias, diputada. En primer lugar, presidente, quiero felicitarlo porque usted sabe conducir una sesión plenaria de una manera correcta, porque aquí resulta que cuando sienten que se ofenden frágilmente porque están violando el reglamento, porque les están haciendo una pregunta directita, entonces exclaman el reglamento. Pero cuando nosotros como pleno votamos que está suficientemente discutido un tema que es legal también, a hacer un espectáculo que va a nivel de los partidos que representan. Y también, yo como legislador, por lo menos no me voy a dar por aludido que es eso de que ya le vamos a decir a la comunidad internacional. No, hombre, si a mí me eligió el pueblo salvadoreño, yo no sé en qué parte de la Constitución dice que te tengo que preguntar a la comunidad internacional las reformas. Udíquense, o por lo menos quedan más de dos años y medio para que se terminen de ubicar de la realidad que ahora están viviendo. Claro que vamos a aprobar estas reformas, y yo creo que va a ir entendiendo poco a poco la poca gente que queda con los sustos que ellos quieren meter, porque a eso se han dedicado ahora, a asustar, a que si ya van a venir en la lista Angel, si usted está en la lista más vergonzosa, en la del pueblo salvadoreño como rateros, entonces, al fin de cuentas, ¿cuál es el susto? ¿cuál es la preocupación? Yo diría realmente que nos tenemos que ceñir, y si el pueblo salvadoreño, como dice el diputado que me antecedió, ya va a ser el pueblo salvadoreño el que va a juzgar, si el pueblo salvadoreño los está juzgando ahorita, quizás no se han dado cuenta por la cantidad tan pequeña de representantes que sacaron. Gracias, Presidente. Gracias, diputado. Bueno, tiene la palabra el diputado Walter Cotto. Le recuerdo a los diputados pedir la palabra, siempre a todos los diputados, pedir la palabra en tiempo y forma. Tiene la palabra el diputado Walter Cotto. Muchas gracias, Presidente. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido, solo aquí, en La Minuta SV. Gracias, presidente.